Muy buenas comunidad youtube y aquí Arcus en el micrófono trayendo lo que es un nuevo video Ahora estamos con el final de esta semana y es el turno, si chicos, es el turno de los haters Porque a los haters aquí, no se, tal vez no les gusta Blue Eyes, no los entiendo, pero tal vez no les gusta Blue Eyes Y yo, si chicos, yo les vengo a traer 10 cartas de Cybeck para ustedes, sé que existen más Sé que pueden haber 20, 40, 50, todas esas cartas también estarán en la casilla de comentarios Yo les voy a mostrar 10 que yo considero que pueden ser peligrosas para un Deck Blue Eyes Así que, sin más preámbulos, comencemos con el video Muy bien chicos, partemos con estas 10 cartas de Cybeck, sí, porque hay que parar este mazo, este mazo hay grandes bestias Y partamos con la primera, partamos con Diddy Crow, Diddy Crow es una carta que te va a ayudar increíblemente demasiado Porque este mazo se basa también en invocar cartas desde tu cementerio o activar efectos desde tu cementerio Y cuando por ejemplo te activen Retorno, Silver Scrine, te quieren hacer un Soul Charge, te quieren activar el efecto de una Piedra O sabes que tienen la legendaria y quieren activarte una al final del turno y se la remueves Diddy Crow es una opción demasiado, demasiado buena Además que puedes remover Retorno también, que es una carta que no quieres ver en tu cementerio, que sabes que te va a doler Y así, Diddy Crow es una carta buena, es una carta monotarget, pero es buena Vamos con la siguiente carta, que es una carta que yo sé que se está jugando mucho ahora Y se va a seguir jugando yo, al menos yo creo, que es Maxi Maxi es una carta que funciona perfectamente contra mazos que se abusan del Special Summon Pero abusan de una cantidad tremenda, ya Y Blue Ice se basa en hacer un Normal y bajarte tantos monos posibles para hacerte mucho Special Summon Básicamente en Blue Ice te puede hacer robar 5 cartas fáciles si juegas, ya Pero de repente tú sabes que no quieres darle muchas cartas a tu oponente Así que haces 1 o 2 Special o no haces ninguno o solo haces 1 Así que Maxi puede parar la jugada del oponente y normalmente es un caso psicológico que ellos quieran parar la jugada, ya Ya chicos, si ustedes juegan un mazo de dragones pero no le pueden ganar al papi de los papis de los dragones En este caso Blue Ice, no se me espongen, no se me espongen Yo les traigo una solución, se llama Kuakimeru Draco Este monstruo cuando está en juego no permite jugar monstruos, luz y oscuridad Es un cartón demasiado bueno Pega 1900, un Beader increíble Y además su único costo de que se mantenga en juego es revelar un dragón de tu mano Yo sé que si juegas mazo de dragones siempre se te quedan pegados estos de nivel 8, 7, ya Lo muestras y listo, muere, muere maldita basura Y ya, y si tienes retorno en cementerio, lo salvas, tienes protección, tienes protección, ya Así que esta carta es demasiado buena si tú juegas mazo de dragones Incluso en el Mirror Match, para los que también juegan Blue Ice y estén escuchando este video ya Ojalá no nos molesten, ya, esta carta en el Mirror Match es demasiado buena Vamos con dos cartas más, estas son del mismo arquetipo, ambos son dos monstruos All of Justice Primera carta es Cycle Rider Esta carta funciona como un Diddy Crow, pero solo para monstruos luz Tal vez la recuerden del formato donde estaba Bulleen Porque su efecto es remover dos luz de nuestro cementerio, ya Retorno, remova tu piedra y tu dragón O Cycle Sky y retorno, par, muevo dos cartas Cycle Rider es una carta muy buena, solo funciona contra monstruos lamentablemente Así que retorno, no lo podríamos matar, pero nos sacaremos todos los Blue Ice del juego Y el otro All of Justice se llama All of Justice Quarantine Su efecto es muy simple, ningún jugador puede invocar de forma especial monstruos luz Y así, that's it Porque no, es nivel 4, tiene 1700 Y, pero nuestro oponente puede jugar monstruos normal Dark Cross Que no importa, su monstruo normal de luz Son monstruos o de 800 de ataque O de 0 de ataque O de 1400 en el caso de un mancho Yeah Es la única de los monstruos que nos van a molestar Y Quarantine es un monstruo que les va a doler Porque todos sus monstruos caen especial Vamos a ir con una carta que tal vez no te haga ganar el duelo Pero sí te puede comprar algunos turnos Se llama Kaiser Coliseum Mientras tú mantengas una cantidad de monstruos Tu oponente no puede poner más que tú O sea, si tú tienes 1, él solo puede tener 1 en juego Si tú tienes 2, él puede tener 2 Y si tú tienes 0, ya él puede jugar todo lo que quieras Porque tú no tienes monstruos Kaiser Coliseum es una carta buena Pero no te va a hacer ganar el duelo Así que si quieres usarla, juegala con sabiduría Porque te puedes comer un Team Twisted E incluso te puedes comer lo que es un Blue Ice Spirit Pasando a las trampas Vamos con cartas que se pueden jugar en múltiples copias Y estamos con Chaos Traphole Una carta brutal Yo sé que si te odias Blue Ice Tú quieres jugar Chaos Traphole Porque te va a sacar cualquier molesto O sea, pago 2.000 Y te saco el Synchro Pago 2.000 Te saco el Alternativo Pago 2.000 Te saco cualquier Exit Pago 2.000 Muerto 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 El que hermoso su monstruo No va a volver No volverá No, no va a volver Y la otra carta que también está 3 Es Light, Implicion y Mirror Porque básicamente no podrá activar efectos en el campo y en el cementerio Que sean de monstruos de luz Para empezar esta carta es muy buena para proteger cartas anteriores Como Caliceum O dos cartas que vienen Que son Macrocosmos y Vanity Es muy buena porque el espíritu no va a tener efecto En el campo y en el cementerio Increíble, ¿no? Que era increíble Es una carta muy buena Ya, es una carta que yo creo que deberías considerar Si eres un mazo de muchas trampas Y vamos con las últimas cartas Ambas están a 1 Ambas son trampas continuas Estamos hablando de Macrocosmos y Vanity Emptiness Macrocosmos No tengo que explicarla Remove todo lo que vaya al cementerio Todos los hechizos Todos los monstruos Todas las trampas Serían fuera de nuestro juego Y porque dicen que esto es bueno Es un mazo que además que depende de robar mucho y de la mano Depende de su cementerio Tiene que revivir Tiene que usar cartas en el cementerio Y con Macrocosmos Se van fuera del juego Y Vanity Emptiness en su otro caso No permite hacer especial summon Tu oponente no puede jugar sin hacer especial summon Tiene que depender de la especial summon Sin especial summon se muere Se hace mierda Se hace bolita en una esquina Y solo llora Solo llora Muy bien Yo creo que Vanity Emptiness es una carta Que yo creo que tienes que considerar Para jugar Ya que al menos Va a dararte turnos Ya que al ser continua Se puede comer Tifón Galaxy Cyclone Cosmic Cyclone E incluso Un Twin Twist Pero chicos Hasta aquí el video Son 10 cartas Pude haber dicho más Pude haber dicho menos Las más esenciales Pero yo quiero que tengan Un abanico de opciones Tampoco les voy a hacer un video Tan largo Sobre Psydeck Porque no lo merece Ya El video de aprendiendo a usar el Brugais Está acá No Ustedes si quieren lo ven Si no les gusta el mazo No lo vean Y si quieren aprender O a jugarlo Para saber como Psydeckearles Estas cartas Pues vayan Un gusto Hasta aquí el video Como dije Las redes sociales Van a estar pasando en mi otro Pueden seguirme en todas ellas Ojalá que lo hagan Así saben más de mi Pero bueno Hasta aquí el video Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!